Húmeda, lluvia y frío Y hace varios ceniceros, aunque sé que nunca llega Siempre que llueve voy corriendo hasta el café Y solo cuento con la compañía de un gato Que el cordón de mi zapato lo destroza con placer ¿Me ayudan? Vamos Café, villar Sábado con trampas, qué linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte A fe no me da, villar y reunión Sábado con trampas, qué linda función Eternamente te agradezco las poesías Que la escuela de tus noches le enseñaron a mis hijos Soledad Soledad de soltería Son treinta abriles alcanzados de soñar Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche A buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá Son pocos los amigos que me quedan Vamos muchachos esa noche a recordar Una por una las hazañas de otros tiempos Y el recuerdo del boliche Que llamamos la unidad Quiero escucharla a ustedes solamente, a ver Vamos Café Sábado con trampas, qué linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte Café En la humedad, villar y reunión Sábado con trampas, qué linda función Eternamente te agradezco las poesías Que la escuela de tus noches Le enseñaron a mis hijos Gracias 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 Gracias